Y ahora otro tema, un juez federal condenó a 19 años y 7 meses a un hombre de Cording que se declaró culpable por delitos sexuales con menores. Eduardo Castillo, de 39 años, había huido a México para evitar ser procesado, pero fue detenido y regresó a Estados Unidos. El año pasado, los fiscales afirmaron que utilizó las redes sociales para hacerse pasar por un adolescente con el fin de conseguir que otras jóvenes le enviaran imágenes y videos de ellas manteniendo una conducta sexualmente explícita.